Pronto me hará falta. 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 Nunca se sabe cuándo lo podría necesitar Tendremos pena ¡Suscríbete! 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 Debo de estar acercándome a la señal. ¡Suscríbete! 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 La nieve derretida me está empapando. Un cuello largo. Son como rostros describió. La señal debe de proceder de su cabeza. Así le tengo que subir. ¡Suscríbete! 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 No hay forma de sujetarse para trepar esas piernas. Tiene que haber otra forma. ¡Suscríbete! 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 Creo que podré saltar al cuello largo desde aquí. ¡Suscríbete! 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 Calma, no tardaré mucho. Así que Fui y Darko recuerda todo lo que encuentra a su paso y envía lo que vea a las demás máquinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta debe de ser la apuesta que me dijo el mensajero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cacique se detuvo aquí. ¿A dónde se fue luego? Deben de haber parado un momento. Continuar no habrá sido fácil después de la emboscada. Trozos de flecha. Los valientes preparaban aquí la munición. Ese viejo arco ha visto mucha acción. No lo habrán abandonado por las buenas. Sona sufrió bajas. Vendajes de heridas. Vendajes de heridas. Huellas. Devotas y Sarmé. Parece que Sona y sus valientes se dirigían a ese riesgo. ¡Vend nem faltan siempre! Parece que. ¡Vend unpleasant mis recuerdan, covered Programsera de Zarao, sufrir suscríbete al canal! ¡Nos gracias! ¡Huegh! ¡Huegh! Me están buscando Dientes cerrados Sona acabó con él Podría andar cerca Dientes cerrados Dientes cerrados Te habría hecho trizas Medio suspiro más Y lo habría matado yo ¿Eres la cacique Sona? Barl me pidió buscarte ¿Defendió la puerta? Sí, con valor Vi cómo mataba a una máquina corrompida Pero le preocupas Nuestra tribu necesita fuerza No sentimientos He rastreado a asesinos de la prueba Yo ansío vengarme ¿Y tú? Ni te lo imaginas Demuéstramelo Préstame tu fuerza Y sígueme Los asesinos Escavan la tierra maldita Al otro lado de este riesgo El pecado de los antiguos Está en ese terreno Demonios corruptores Sé cómo son Maté a uno En ojos de madre Eso es muy audaz Me pregunto Si podrás repetirlo Hace horas Ordené a algunos Ocultarse en los árboles de abajo Todos atacarán a mi señor El enemigo y sus máquinas Nos superan en número Pero la furia Estará de nuestra parte Nos vendría bien algo más Dime Eso es lumbre Nuestro carburante Son sus explosivos Así es como excavan Entonces la incendiamos ¿Y luego? Bu Pues vamos a ello Eh, espera No nos precipitemos Dame tiempo para acercarme Si acabo alertándonos Dispara De acuerdo A ver de qué eres capaz Dime tiempo para acercarse He oído algo arriba. He oído algo arriba. He oído algo arriba. He oído algo arriba. Luchan! 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 Hay algo entre esas hierbas de ahí. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No te incumbe. Nadie duda de tu determinación. Pero debes descansar. Tienes razón, cacique. Deja que tus heridas cicatricen. ¿Barr? ¿Qué estás haciendo aquí? Te ordené que defendieras la puerta con tu vida. Y eso hice. Hasta que tu mensajero llegó con noticias sobre su encuentro con Aloy y tu situación. Dejé la puerta a buen recaudo. Mi lugar está aquí, contigo, con nuestra venganza. O no tengo derecho. Tal vez debería echar un vistazo. Para averiguar dónde están los demás asesinos. Haz lo que quieras. Como todos. Madre. Está hecho. Comandantes. El mes pasado las explosiones de lumbre accidentales mataron a una docena. Aquí en el anillo de metal he tomado precauciones y metido todas nuestras reservas en un refugio cubierto a salvo de chispazos y rayos. He colocado guardias que controlen el acceso. Os insto a emprender medidas similares o sufriremos las consecuencias. Intendente Tirán. Corto. Unas reservas de lumbre en su base. Si las saboteo, habremos ganado. Encontré algo. Los demás asesinos han acampado en un anillo de metal. ¿Te suena de algo? Malditos sean. El anillo de metal yace en las ruinas de pesar del diablo. Es tierra prohibida. Iré con las matriarcas. Les rogaré que hagan una excepción. No hay tiempo para eso. La sangre llama a la sangre. Si la tierra está maldita, que nuestra venganza la santifique. Es una blasfemia. Por favor, cacique, rompe el tabú. Pesar del diablo es un lugar maldito. Quizá la bendición de Buscadora de Aloy nos proteja con exploradores al frente. Nos reuniremos en el risco que hay sobre Ecos Rojos y lanzaremos el ataque desde allí. Es un buen plan. Te veo allí. ¡Malditos! 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 No, 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 no. No tengo espacio. No tengo espacio. No tengo espacio.